Agentes de la Policía Nacional han estado realizando controles en academias de idiomas donde se celebran exámenes para la obtención del certificado de dominio de la lengua española y han sido detenidas 28 personas con presuntas responsables de usurpación de estado civil y falsedad documental. La investigación se inició en el año 2022 por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia cuando detectó una serie de indicios de suplacaciones de identidad de alumnos que se presentaban a las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para la consecución del certificado de dominio de la lengua española. Es requisito indispensable para obtener la nacionalidad española. Los investigadores pudieron comprobar cómo diferentes personas se dedicaban a cambio de dinero, una contraprestación de 400 euros aproximadamente, a suplantar la identidad de los aspirantes que se presentaban a estas pruebas aprovechando el parecido físico, lo que conllevaba que estas personas, los aspirantes, obtuvieran la nacionalidad española sin efectivamente haber conseguido el nivel de idioma exigido por el Instituto Cervantes. En total, desde que se inició la investigación, los agentes han detenido a 28 personas y realizado 22 controles. La investigación permanece abierta y en colaboración con el Instituto Cervantes continuarán estos controles en la realización de estas pruebas, no descartándose nuevas detenciones.